Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy si continuamos con el modo carrera manager otro episodio más con el Hoffenheim chicos que va a ir tomando forma en este episodio empezaremos por negociar con algunos jugadores que he puesto en la lista y vamos a ver que podemos sacarnos, venimos aquí a transferhop que esto es muy útil este año, volacia no lo quiero este, gallia dini, creo que está cedido, ahí está, está cedido, bueno, nada, uno menos. Vamos a ver si no se ofende con la oferta de 11 millones. Bueno, dice que 11 millones está bien, los vamos a dejar ahí y luego, un juego que nos hace falta, tiene 28 años. Yo quiero que esté con nosotros al menos 3 años y le quiero proponer una enclausula de un ejercicio de 40 millones. Ah, vamos a ver, me da 20 millones de cláusulas por favor. Bueno, al final lo que le puedo sacar son nada, bueno, bueno, acerte la cláusula. 3 años, creo que con Keane, 75, no lo que dicen, no lo que dicen, 75,500 creo que va a ser un buen sueldo. Y un sign in bonus de 250,000, ¿qué te parece? A ver, ok, entonces ya está a todos lados, se viene y ya tenemos a contención que necesitamos, Sanket, el partido que nos ha llegado a enfrentar el Waffle, tampoco el Waffle es un equipo muy top, ni nada, entonces podemos controlar el balón, perfecto, por aquí, se lo puso para que entrara, la tiene y balón sobre el centro, le quedó el primero, le pegó por encima, pasla, buena jugada, rapidísimo, con los ataques muy rápidos del equipo, buenísima, la dejó ahí, perfecto, en cara, tiene el primero, oh, 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 oh. Salaik llegó de la segunda línea, un Hoffenheim, casi soñó chicos, un Hoffenheim fuerte, vamos a ver qué tal, vean ahí la jugada, perfecto el pase, vieron a Salaik, Salaik siguió, siguió y definió, a Salaik, otra vez, chocamos contra la defensa, perfecto, si lo vamos a pasar, puede ser, lo vamos a pasar a Pasa, Salaik, centro, completo el segundo, llegó Paul Feinheim, 0-2, se fue un partido trabado en el centro del campo, donde habíamos combinado, tenía que llegar, tenía que llegar, por una jugada que iban a pasar a Pasa, que se frean, con un grandísimo pase, definición muy centrada, de Florian Galic, o Grilic, o como se llama, gran definición, pero nos pone a ganar 2-0, vamos a ver, cuidado aquí, bien, vamos a ver, buenísima, se giró, le cayó, arranco, le pone, 8-8, 8-8, creo que fue Kramaric, no, uff, uff, llegó, y por el centro hemos, hemos hecho jugar, más de Matador, 0-3, perfecta, le quedó, la puso por el centro, y Kramaric, define, mientras Jordanieff, para los últimos minutos, Bolanski, ese pase no estuvo tan bien, cuidado, se agarra el partido 3-0, victoria 3-0, merecidísimo, va a pasar el partido, Chico Hoffenheim, Eibar, el segundo de este episodio, izquierda, llegó, por el centro, lo dejó pasar, Dikabari, 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 centro, rebote, gol, y creo que Sandro Barnett, Sandro Barnett, con el remate, buenísima jugada de Dikabari, puso el centro abajo, el anteriores, dio el rebote, y el rechazo es decir no, perdona, Sandro Barnett, con el 1 a 0, rápido, nos pone a Nami en el único saldo, que buen balón hacia arriba, se frenó, lo vio pasar, buenísima Cadebrecht, buenísima Cadebrecht por el centro, el segundo para el gol, grandísimo este equipo de contraataque, es una maledad de este equipo de contraataque, le estará matando al equipo contrario, que jugador, que jugador, ahí le digo que hay efectos, balón, se frenó, bueno, puse el pase, pase de la muerte para Gnabry, que define, perfecto, Gnabry, segundo gol, contra, buenísima Balón por arriba, le quedó la puede definir, guerra de Gnabry, que buena, que buena, equipo, matador, matador, vean el balón que se le pone con encima a Gnabry, que mete el cuerpo al abajo, definió sin ningún problema, totalmente tranquilo, vean como define a un costado del arquero, y 3 a 0 en 32 minutos, el equipo está jugando a la perfección que el contraataque es su señal de identidad, muy bien la presión alta, perfecto, lo voy a pasar por aquí, muy buena esa, muy buena esa por el centro, el cuarto estuvo cerca, vamos a ver si ponemos el centro, pasado, cabezazo, la dejamos en la línea de gol, gol, esto es una locura, no se ni quien marcó, estaba dentro, era gol, no se ni quien marcó chicos, pero, pfff, somos un aplanador, gol de quien, otro gol de San Androvan, 4 a 0 en 35 minutos, cuidado, se va a acabar ya el partido, lo cual le viene bien a la IVA, porque estaba sufriendo mucho, bien, pita Sofiane, ganamos 4 a 0, un partido que hemos ganado muchísimo más, pero bueno, por un arquero o una... parece que me he pasado con el precio del jugador, pero... no querido irme por abajo, 5 millones en un arquero es bastante dinero, así que va a ser importante, ok, 4 años, perfectamente, voy a ponerme acá la bolsula más grande, que sea de 4 millones y medio, ok, vamos a... tiene 4 años... si me equivoco con esto... yo creo que esto... ok, ya está, vamos a cerrar un hechazo nuevo arquero, va... mira, ok, acepta, tranquilo... ok, claro, como jugadores ya un poquito más conocidos, mejor jugador... ya vamos a poner una cláusula de rendición de 30 millones de euros... ok, ya 30 millones de euros... la cláusula de rendición de... de Juanpi... Juanpi, por lo tanto, yo creo que va a ser el jugador mejor pagado del equipo... el igual... 100 mil... y un signing bonus de... para la gente... de 260 mil... yo creo que esto sería justo... bien... hemos traído Juanpi... bien, tras haber traído Juanpi no nos queda mucho dinero... chos... nos queda... nada de transfer boxes, pero bueno... ya con Juanpi yo creo que cerramos bastante en el equipo... pondríamos a If aquí... Juanpi aquí a la derecha... o pudiésemos hacerlo al revés... Juanpi aquí con If... aquí... no sé quién era más rápido... vamos a ver... agilidad... aceleración tiene 85... y agilidad no sé qué... Juanpi tiene... es mejor poner... a Jordan If arriba... y a Juanpi... a la derecha... aquí... entonces... ya está... chicos... por el momento... aquí lo vamos a dejar el... vieron que el equipo es una... aplanadora... aplanadora... urbana... que va funcionando bien con estos jugadores jóvenes... que hemos traído... y ya tenemos el... el arquero que no lo he visto... y chazo ese... que no... no he visto cuánto tiene... 67... oye... hay mucho dinero por ese arquero... pero bueno... tiene un poquito más que los otros arqueros... vamos a ver si nos sirve para algo... así que... nada chicos... aquí se va a caer el vídeo... gracias por verlo... y hasta la próxima... adiós...